Angelelli, cristianismo y peronismo. Y están dos compañeros que son sumamente respetables para poder charlar este tema, como es el caso del compañero Delford Pocho Brizuela, quien conoció al Beato Angelelli. Y, según tengo entendido, también fue sacerdote camical, si no me equivoco. Es además dirigente de la CTA del Frente Transversal de la provincia de La Rioja y secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja. También el compañero Eduardo de la Serna, sacerdote, miembro de Sacerdotes por la Unión por los Pobres, de la diócesis de Quilmes, si más no me equivoco. Y, además, primo lejano de Ernesto Che Guevara. Esta reunión está organizada, entre otras tantas, por la Comisión por la Recuperación de la Memoria del Campo de Mayo y una serie de organizaciones que ahora la compañera Bibi va a mencionar y que han adherido a este encuentro. Bienvenidos a todos, buenas tardes otra vez. La Comisión por la Recuperación de la Memoria del Campo de Mayo CERPAJ En la Memoria de Malvinas Argentinas Comisión por la Memoria del Barrio Manuelita de San Miguel Hijos Regional La Matanza La CTA Regional San Miguel Malvinas Argentinas Red de Comunicadores del Mercosur Agrupación La Jaureche de CTA Frente Transversal Nacional y Popular San Miguel Federación de Docentes Peronistas Néstor Carlos Kirchner de San Miguel CEP de Malvinas Argentina Juanjo Castro, presidente del PJ de San Miguel MUC CEPAS, nuevo encuentro de Malvinas Argentina Movimiento Resistiendo con Aguaire Corriente 25 de Mayo de Malvinas Argentina Agrupación Rodolfo Walsh de Malvinas Argentina La Corriente de la Militancia de Malvinas Argentina CECOPVA, Peronismo 26 de Julio de Zona Oeste Y la Asociación CERÉ por la Memoria y la Vida Agrupaciones que nos acompañan y adhieren hoy a este conversatorio Quiero agradecer también obviamente la participación de Daniel Santillán que es quien nos está haciendo el soporte técnico No sé compañero cuál de los dos quiere comenzar No se peleen No sé, si no digo yo Pocho, ¿te parece? Bueno, como quieran Bueno, yo saludar y agradecerles esta invitación Quiero especialmente saludar a donde yo me siento, bueno, contenido en el Frente Transversal En la CTA de los Trabajadores Que en un momento de mi vida, bueno, fueron quienes me acogieron Para no sentir la soledad en ese momento del proyecto nacional y popular acá en La Rioja Y también sentí que uno de los que se adhieren es el 26 de Julio De la Zona Oeste Bueno, también tengo un lazo muy estrecho con la 26 de Julio acá en La Rioja Y de hecho me invitaron a varios conversatorios Y también medio parecida a la temática De poder entender el proceso de Angelelia en La Rioja Como también una comunión Por lo menos de proyecto popular De liberación con el peronismo, ¿no? Y eso lo hicimos el año pasado Así que el abrazo para todos los compañeros y compañeras Y quiero recordar, bueno, lo hemos hecho tanto Eduardo como yo Este fin de semana a los curas palotinos El 4 de Julio Yo puse en un escrito que este año coinciden los días y las fechas El 4 de Julio fue domingo Y ese domingo estaba Angeleli Yo lo vi por última vez Porque fue la fiesta religiosa más grande de acá de La Rioja Que es el primer domingo de julio En aquel año 76 Y bueno, Eduardo hizo un hermoso texto Que lo hemos compartido Y bueno, también quiero unirme y adherirme a la acampada de Milagro Sala Y también expresar con mi voz La libertad a los presos políticos y presas políticas Y especialmente a Milagro Que la queremos mucho Y que también hemos aprendido mucho de su lucha Bueno Yendo ya entonces a lo que me pidieron Bueno, a mí me tocó por una doble vía El vínculo con Angeleli La personal que fue de muy poquito tiempo Y yo todavía era un adolescente Tirando a joven Cuando fueron los hechos Tremendos del 76 Yo tenía 16 años Pero yo ya venía desde los 14 Actuando en la pastoral juvenil En grupos juveniles Y por eso Alguna relación Teníamos con Enrique No Angeleli Además el grupo mío era en la catedral Donde él vivía Esa es por un lado Donde yo tengo anécdotas muy sencillas Que las recuerdo Como esta del 4 de julio del 76 Pero lo más fuerte para mí fue el contexto familiar La vía de conocimiento Y de identificación Con Él y como figura Como un referente Yo tengo una familia Que mi papá Siempre militó en el peronismo Y en el momento de La elección del Frejuli En el 73 Él era candidato a diputado Por el Frejuli Y de hecho fue el presidente Del bloque del Frejuli En la Cámara de Diputados De la provincia Pero él estaba casado Mi mamá que vive Tiene 90 años Provenía de una familia De una tradición radical Intransigente De mi abuelo Y mis tíos Y del mundo cultural Digamos Del arte De la poesía Más intelectual Digamos No peronistas Tampoco podemos decir Que eran antiperonistas De lo que más cercano Del radicalismo Había En la época En la época de Frondizi Que después fue La traición de Frondizi Pero Que despertó Cierta expectativa Y Bueno Y esa familia Me marcó mucho Porque Todos ellos Participaron activamente En la pastoral De Andelele Porque era una familia Por otro lado Muy vinculada A la parroquia Del barrio Donde ellos vivían Y Participa En distintas Instancias De organización De la iglesia De la pastoral ¿No? Y me tocó En suerte Para mí Aunque fue muy doloroso En su momento En el año 72 Dos cosas Muy significativas En agosto Mi padre Defendió A los primeros Presos políticos Que eran dos curas Y eso fue Un hecho Significativo Desde cierta Visión Conservadora Escandalosa En la Rioja Los dos curas Eran el padre Antonio Gil Que vive Irlandés Y el padre Praulini Que lo conoce Muy bien Eduardo Porque hemos compartido Desde el comienzo El grupo De la opción Por los pobres Donde Eduardo Es el principal Animador Y Ella falleció El padre Praulini Y un laico Con ellos Que era el referente De la juventud Peronista Carlos Villanes Los tres Cayeron detenidos A mitad de agosto Bueno Bueno Mi padre Con dos abogados Uno de ellos Después también Fue preso político Ya falleció Mi papá también Fueron los defensores Y entonces Ahí Yo siendo Muy chico 12 13 años Lo acompañaba A los encuentros Con Con Angelini Para Para hacer Todas las presentaciones Fue un momento Muy Tenso En la rioja Fue el momento En que Las autoridades Políticas Nacionales Y provinciales Le prohibieron A Angelini Que quiso sacar Las imágenes De una fiesta Tradicional De la rioja Y se la prohibieron Le impidieron Hacer una procesión Arquiosa Bueno Y ahí Tengo La primera Primera Fotografía De quien era Angelini Angelini En esa misa En una misa Donde se prohíbe Hacer la fiesta Entonces decide Poner la imagen De San Nicolás Que es el patrono De la rioja En la puerta De la iglesia Y la del niño Alcalde Que está a dos cuadras En la de San Francisco En la puerta De la iglesia Porque les prohíben A las dos imágenes Salir Para renovar Lo que acá se llama El Tincunaco En esas circunstancias ¿No? Y Angelini Hace la misa Concelebrada Y cuando llega El momento De pasar A 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 la Eucaristía Propiamente Dicha Se sacan Dice Faltan dos hermanos Sacerdotes No podemos Celebrar la mesa Compartir la mesa Del señor Se sacan Todas las albas Los sacerdotes Los atuendos ¿No? Y con el obispo Dejan El sitial ¿No es cierto? Del altar Y se van a la casa De gobierno Los recibe el gobernador Le presentan El reclamo Por la injusta Detención De los curas Y del laico Goillane Y de ahí Cruzan la plaza Y se van a los tribunales Y las autoridades Del Suprema O tribunal Solo los reciben Y ahí cuenta Un testigo Que fue Ricardo Mercadoluna Autor de libros Muy importantes Como los coroneles De Mitre Que hizo un alegato Que los dejó Sin palabras Los jueces Y recién Volvimos todos A la catedral ¿No? Imagínense Eso Hoy Sería también Algo Bueno Que Que interpelaría A la sociedad cristiana A la gente de fe Y a la de no fe También Imagínense En el 72 Bueno Ese era Ese era Angelili Angelili ¿No? Esa capacidad De De poner Gestos Concretos Prácticos Interpelantes Proféticos En En cada acción ¿No? Y bueno Mi padre Estaba en el medio Porque era el abogado Que tenía que defender A los curas Acusados ¿No? Y al poquito Tiempo Eso fue en agosto En diciembre Del 72 Plena Ebullición Previa a las elecciones Del retorno A la democracia Del lucha y vuelve Caen Caen En una acción Una hermana De mi madre Cae detenida En Tucumán Y Yo siempre cuento Esta historia Que lo pinta De cuerpo entero A lo visto Que ese día Era el 23 De diciembre La acción En la que había Participado Mi tía Que hoy Está desaparecida Justamente Es la causa Campo de Mayo Ella es Ana María Lanziloto Y su marido Domingo Mena Este En ese momento Digo Era una acción En una juguetería Para llevar juguetes A una villa de emergencia En Tucumán Bueno Calle Presa El 23 El 24 Fue un día De amargura Para nuestra familia Porque Era una familia Bastante reconocida La de mi Familia materna Por el apellido Porque Eran escritores Porque Eran profesores Docentes Etcétera Y como que En ese momento Era una vergüenza ¿No? Que 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 su hermana Haya caído En una acción De este tipo Para la sociedad Riojana Y así como Estaban ellas Medio Cabizbajas Este Siempre que El 24 De la mañana Decidieron ir A verlo Al obispo Como católica Nada más Que para contar Y seguramente Con la expectativa Que nos va a decir Bueno Las voy a acompañar En la oración Lo que se dice Siempre ¿No? Este Con eso Las vio Las vio Les dice Tengan un gran Orgullo De su hermana Porque su hermana Está haciendo Lo que hoy Los jóvenes Están pariendo Para Para un mundo Nuevo Dice 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 que se quedaron Sorprendidas Porque sin Sin mediar Las palabras Ellas no No le habían Dicho Nada Iban Solamente Buscar La consolación Y bueno Y por supuesto Volvieron llenas De empuje De fortaleza Para decirle A su madre La verdad Y también Para volver En esa ida De dos cuadras O tres cuadras Que era la calle De la amargura Volver Llenas de entusiasmo Y seguras De que Valía la pena Levantar El nombre De su hermana Y eso Porque el obispo De la Rioja Les había Permitido Descubrir Ese signo De los tiempos Que era Lo que estaba Sucediendo Y esa juventud Que estaba Pariendo algo nuevo Bueno Esa es una Fotografía También De De lo que era Angelelli Con esto Estas dos historias Que son mitad Anécdota Pero que creo Que están cargadas De sentido Quiero De algún modo Introducir A lo que Quería compartir Como En Angelelli Está muy clara Que La misión Del cristianismo Es autónoma Del poder Del status quo Del poder De la dominación Pero no es Neutral Angelelli Es autónomo Del poder Pero no es Neutral Del conflicto Social Del conflicto Político Del conflicto Económico Del conflicto Cultural Él Toma partido Claramente Por el pueblo En contra En contra del antipueblo Y en esto Recuerdo algo Que él dijo Antes de venir A la Rioja En el año 65 Todavía en Córdoba Cuando él Cuando él Dice Entre la bolsa De comercio De Córdoba Y la CGT De los argentinos Yo como obispo Tengo que estar Del lado De la CGT De los argentinos Y Al reglón Seguido Dice algo Como que hemos sido Los idiotas Útiles La iglesia Nos hemos acostumbrado A ser los idiotas Útiles Del capitalismo O el liberalismo Y en eso Bueno Creo que tenía Una claridad Que después Lo va a expresar En un documento Justamente Que él Lo elabora Lo firma Con los sacerdotes El año 72 Cuando sucedieron Los hechos De la detención De los dos curitas Y de Carlos Y Llanas En la que tiene Esa frase Que quedó Estampada ¿No? Como Como un postulado Pueblo es el que No oprime Y lucha Contra la opresión Y Bueno Y después Lo desarrolla Mucho más En ese mismo texto Que yo si quieren Les puedo compartir Una partecita Y que creo Que tiene mucho Que ver Con Algunas de las Veinte verdades Del peronismo Aquella Última verdad Que dice Perón En esta tierra Lo mejor Que tenemos Es el pueblo Tener la claridad Del pueblo Del lugar Del evangelio El lugar De la pastoral El lugar Del anuncio Es El pueblo Es Desde el pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Eso lo dijo Él Y lo puso Por escrito En una De las reuniones De pastoral Y después Desarrolló Eso que les digo El pueblo Está personificado En una minoría El que quiere Conservar Sus privilegios Es texto De él ¿No? Y También Abadado por los sacerdotes Firmado por los sacerdotes Es el que impide El crecimiento Del pueblo Y lucha Por hundir En la opresión Y en la esclavitud Al pueblo Es el que frena La historia El antipueblo ¿No? Es el que entrega Inescrupulosamente Nuestro patrimonio Posibilitando Una dependencia Económica De grandes intereses Internacionales Eso lo dijo En el año 72 Agosto del 72 Y creo que ahí está La clave De su pastoral Pueblo O antipueblo Clave también Para entender El peronismo Pueblo O antipueblo Liberación O dependencia Patria O colonia Justicia social O Acumulación Dignidad O explotación Así que También esto Tiene mucho Que ver Con esa segunda Verdad De las 20 Verdades El peronismo Esencialmente Popular Todo círculo Político Es antipopular Y por lo tanto No peronista Es decir Esa me parece Que es una clave ¿No? De su vida La otra Es Devolver La dignidad Él hablaba Del hombre ¿No? Ahora diríamos Del ser humano O del hombre Y la mujer ¿No? Devolver la dignidad Y acá también Yo quiero Aludir a un texto De ese documento Cuando la iglesia Se dirige Al hombre Concreto Entiende El hombre Todo entero Ya que no hay Un hombre Religioso Distinto Separado Del hombre Económico Del social O del político Y nos preocupamos Por el hombre Porque en él Se refleja La imagen De Dios Y el rostro De Cristo Nos preocupamos Por la comunidad Humana Porque en ella Está Misteriosamente Inaugurado El reino De Dios La iglesia Shiojana Al interesarse De este modo Por el hombre Shiojano Lo hace Porque el hombre Le fue confiado Por Jesucristo Para que Le restituya La dignidad Que hoy Muchos quieren Negarle Al explotarlo Marginarlo Engañarlo Bueno Y sigue Pero digo que Se nota Esa línea Que después Él la certifica Con su vida Con sus gestos Con su cercanía Entonces Un proyecto Pastoral Un proyecto De acción Que está encarnado En una historia Con rostro concreto Yo creo que eso Tiene mucho que ver Con el peronismo No es Un proyecto Pastoral Solamente Desde el mundo De las ideas Está encarnado En el andar En lo concreto En la historia Que de algún modo Es lo que hizo Jesús Lo que reveló Jesús En su práctica Y en su vida Y por eso Y por eso Muchas veces En sus documentos Y en sus mensajes Angeleli Va a aludir A la historia De la rioja Le va a poner Los nombres De su Los rostros Riojanos El rostro De los cabrillos De Facundo Del Chacho De Felipe Varela El rostro De los poetas De los cantores Y en eso Él también Usaba mucho Aquella expresión Del Chacho Peñalosa Naides Es más que nadie O naides Es más que naides Así era La expresión Del Chacho Y acá tengo Otra cosita Del documento A ver si lo Lo tengo Con letras Por eso Debemos Decía el obispo Por eso Debemos Seguir diciendo Por la gracia De Dios Creemos En la iglesia Bueno Creemos En la iglesia Plantada Y edificada En la rioja Desde que La rioja Es rioja Manifestada En nuestro pueblo Y en nuestros caudillos Que es eterna Pero que tiene Rostro riojano Es decir Un obispo Que el rostro Concreto De la rioja Su alma Sus figuras Las personas Los nombres Si uno lee Las poesías Cuando habla De la Ramona De Don Juan Del Estargilio Son nombres Concretos Donde se revela La riqueza De su alma Del alma Del pueblo Pero también La desfiguración Del pueblo Las marcas Las heridas Los lamentos De ese pueblo Y en esto Tiene que ver Creo mucho Con la séptima De las veinte Verdades Ningún periodista Debe sentirse Más de lo que es Ni menos De lo que debe ser Cuando un peronista Comienza a sentirse Más de lo que es Empieza a convertirse En oligarca Es la verdad Número catorce De las veinte verdades Bueno No, la siete Es esa No, la catorce Creo que es la que Todos sabemos Que la Retomó Perón En el proyecto Argentino Del modelo Argentino Y que Es una excelente Síntesis No, de esto De cómo Es un La acción Política Que desplegó El peronismo Que significó El peronismo Y que creo Que significa El cristianismo En el planeta Es una Una filosofía De la vida Como lo decía Perón Simple Práctica Popular Plenamente Profundamente Cristiana Y profundamente Humanista Bueno Ese sería Lo segundo Devolver la dignidad ¿No? Lo tercero Es interpretar El alma Del pueblo Ustedes saben La frase Que quedó También como Una consigna Angeliliana Con un oído En el pueblo Y otro En el evangelio Que es la única Manera Creo De poder Interpretar La presencia De Dios Del mensaje En la realidad La vivencia Del pueblo Y él tenía Otra expresión Muy significativa Meterse En el barro Meterse En la historia Meterse En el corazón Del ser humano Concreto Lo decía A quienes venían A trabajar Con él Acá Cura Monja Bueno Él despertó Mucha inquietud Fue como un imán Y por otro lado Como había muchos Otros obis Porque corrían A los curas Y las monjas Terminaban cayendo Acá ¿No? Hay que llenarse La panza Les decía Venían algunos Bueno Teniendo ya La verdad Revelada Como un presupuesto Esto es lo que hay que hacer Esta es la liberación Le decía Parate Parate un poquito Escucha a la gente Hay que llenarse La panza De mate Y los zapatos De tierra Escuchando Los silencios Y el clamor Del pueblo Los silencios Y el clamor Del pueblo Y recién Hace algo ¿No? Creo que es muy importante Como una Una consigna Pedagógica Que también La tiene El peronismo ¿No? Escuchar Dónde están Los problemas Cuáles son los problemas Reales de nuestro pueblo Y no llevar Resoluciones Idealizadas A veces Que están En la cabeza Nuestra Pero que no Están En la experiencia Del propio pueblo No sé si se entiende O soy complicado Bueno La cuarta Cuarta como Como eje Si se puede llamar así Es de que Andeleli Como Perón Como Edita Como todos los que Marcan la historia Con un sentido Con un rumbo Fue un signo de contradicción Bueno Como Jesús El El profeta De Galilea ¿No? Digamos Perón Acusado De tirano De dictador De totalitario De que Enemigo De la libertad Y bueno Y todo Lo demás ¿No? Y Angelini Que él mismo Se dice De sí mismo Miren Cuando cumple Cinco años En el año Setenta y tres Yo estuve En esa misa También En la misma misa Se celebró Un año más El Fue El 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 Primer año De la De la masacre De Treleu 22 de agosto Y yo fui Porque mi padre Que era diputado Este Había El conjunto Del peronismo Un grupo importante De los diputados Habían traicionado El proyecto Que tenía Mucho que ver La pastoral De Angelelli Que era la entrega De tierra A la cooperativa Cote de Codetral Y mi padre Que era el presidente Quedó con Una minoría Perdieron la votación Fue Bueno Y se hizo Un acto De desagravio En la legislatura Esa tarde Yo estuve Acompañando A la papa Y de ahí Nos fuimos Marchando A la catedral Que fue la primera Vez que yo escucho Dentro de un templo Ahora es algo común Que cuando salió El obispo Todo el mundo Aplaudió Y desplegó Los mismos carteles Que estaban En la marcha En el acto De Codetral ¿No? Un ratito Bueno Y él ahí En ese Dice Miren lo que dice Llevo cinco años En la Rioja Haya pasado Mucha agua Bajo el puente En estos momentos Estoy acusado De ser un obispo Rojo Marxista De extrema izquierda De llevar a la iglesia Concretamente A las dioses De la Rioja Por caminos Tortuosos Ahí se me fue Por caminos Tortuosos Y no por los Verdaderos caminos De la fe cristiana Y del evangelio Se me acusa De meter ideas Traer gente Y armar organizaciones De tipo subversiva Sobre texto De la vida Pastoral Trato de comprender A quienes en este Momento De tanta Intransigencia Actúan así Creo que la inmensa Mayoría de ellos Por desconocimiento De su propia fe Desconocen La naturaleza De la iglesia Y la profundidad De los problemas Que vive la comunidad Riojana Ignoran El contexto Nacional Latinoamericano Y mundial En que estamos El cambio Que se está operando En el mundo Bueno Él mismo Se pinta A sí mismo En este Ser signo De contradicción Que creo que es Lo que garantiza Que se está Llevando adelante Un proyecto Emancipatorio Un proyecto Liberador Después Otra de las cosas Es Tanto Perón Evita Como Angeleri Y en definitiva Como Jesús El combate Revolucionario A la resignación Y postración Del hombre Oprimido Del hombre Concreto Ese era El hombre Y la mujer De la rioja Habían Sido De algún Modo Introyectado Por el opresor El que no Iban a poder Salir adelante En un Que la única Salida Era el éxodo Que era además Una salida Falsa Como él mismo Lo va a decir En uno de los Poemas Y a la Ramona La llevó El patrón A Buenos Aires Donde todo es Mentira Que era la única Expectativa ¿No? Y bueno Y esto también Quiero leerles algo Del propio Angeleri Y el hombre Concreto De hoy Es el que no Tiene casa Y entonces Tiene que emigrar Es el que Padece de chaga El que no Le alcanzan Los pesos Para vivir Y el que no Tiene más Trabajo Que el empleo Público Es el hombre Que no tiene Tierra Por la estructura Del minifundio Y el latifundio El que Ve Que la poca agua Está mal administrada Y mal repartida Somos menos De 150.000 Habitantes En ese entonces No, ahora Somos más de 400.000 Y 4.000 Kilómetros Cuadrados Es el chico Que tiene que ir A clase Haciendo kilómetros En buro O el que no da más Porque tiene hambre Es el porcentaje Alarmante De mortalidad Infantil Y de problemas De salud Ese es el hombre Concreto Y yo no le puedo Ir a predicar Resignación Dios No quiere Hombres resignados Ahora que hablamos Tanto de la batalla Del combate Cultural ¿No? ¿No? Es esto Una clave Importante Para profundizar ¿No? Bueno Y el sexto puntito Ya termino Es algo que propone Creo que el Papa Eso sabe más Eduardo El Papa Francisco Yo estoy un poco No leo tanto Ahora Los documentos De la iglesia Pero La iglesia En salida Eso Angelelli Ya lo caminó Lo planteó Inspiró En realidad Salida ¿De qué? Salida De la comoda Salida De una iglesia Configurada Con el poder De dominación Salida Del ritualismo Salida Del dogmatismo Del moralismo Salida En esa expresión Popular Que dijimos La iglesia Que sale Que no es Una iglesia De sacristía Y que Él se convierte En una iglesia Que va al encuentro Del ser humano Como dije antes Concreto Que busca Su liberación Y dignificación Pero De alguna manera También Su revolución Fue poner Patas para arriba El Estado La constitución Del 49 Un Estado Presente Un Estado Social No un Estado Hecho a medida De los explotadores Y de los Y de las clases Dominantes Y no al revés De las clases Subalternas Un Estado Transformador Regulador Promotor Del desarrollo Integral Y de la justicia Social Finalmente Creo que Lo importante Es que Angelelli Llevó adelante Una acción Social Pastoral Política Desde por Y para el pueblo Y esto no era Una frase Hecha Era el cotidiano Era la praxis Era el modo De relacionarse De Angelelli Y en eso Creo que En su historia Como obispo Bueno Viene de una familia De obreros Su padre Era un chacarero Ahí De las cercanías De Córdoba Un gringo Pobre Trabajador Pero Sobre todo Como cura Angelelli Se identificó Cuando La iglesia Poder No se identificaba Sino que se enfrentó Con Perón Angelelli Estuvo muy cerca De la JOC Y la JOC Fue En ese momento Histórico Quien contuvo A muchos Cristianos Vinculados Al movimiento Obrero Y por lo tanto Al peronismo En Córdoba Que es donde le tocó Esos años Que fueron los años 50 Entonces Creo que ahí Mamo También El El poder Descubrir Que En el proyecto Peronista Estaba mucho Del reino De Dios Y que valía La pena Aunque lo Tenía que hacer En silencio Porque La iglesia Mayoritariamente En ese momento Se enfrenta Perón Por eso Por eso Él también Después está Como lo dije Al comienzo No está cerca De la bolsa De comercio De Córdoba Sino de la CGT De los argentinos Del plan Del plan De la falda Y de Huerta Grande Por eso Cuando llega La Rioja Inmediatamente Sintoniza Con las luchas Interpreta Diagnostica Y se pone A la cabeza O junto A las luchas Del Del gremialismo En La Rioja De los años 69 Y 70 Acá El gremio Mayoritario Era el de Empleados Públicos Y que Paralizaron En esos años La provincia Y él estuvo Al frente Enfrentando A la intervención Federal En la época De Honganía Y de Lanuce Y después Se puso Al hombro El que Muchos cristianos Vinculados A él Y otros Que no eran Cristianos Pero que También Encontraron Un lugar En la pastoral De Angeleli Pudieran Animar La organización Sindical De 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 Peones Rurales De 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 los Mineros Que Tenían Una Expectativa De Vida De 28 30 Años Y Los Organizó Sindicalmente De Los Maestros Rurales Que Fueron Muy Significativos En El Trabajo Social Y Político En El Territorio En El Interior De La Provincia Y La Organización De Las Cooperativas Y Por eso Todo Eso Bueno En la Memoria De La Mayoría Del Pueblo Eso Se Llama Peronismo Y Que Está Íntimamente Ligado A La Cosmovisión Del Cristianismo Que También Es Mayoritaria En La Río Bueno Así Que Eso Era Mi 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 Aporte Este Para Compartir O Para Ser Disparador Repito Yo Conté Los Testimonios De Humanos Reales Concretos En Mi Familia Todo El Apoyo Que Tuvimos De Monseñor En Los Momentos Más Duros Cuando Este Bueno En El Año 76 De Mi Familia Desaparecieron Cinco Personas Y Todos Mis Tíos Mi 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 Casa Fue Víctima De El Único Atentado Que La Destruyó A La Casa De Mi Padre Donde Estábamos Todos En El Año 77 Bueno Ya Había Fallecido Ya Había Sido El Asesinato De Angeleli Pero En Los Años De La Desaparición Y De La Detención De Todos Mis Tíos Y Tías Mis Primos Angeleli Tuvo Una Actitud Magnífica De Cercanía Nos Escribió Cartas Que Las Tenemos Guardadas Como Un Tesoro Donde Decía Yo Soy El Leproso No Puedo Ir A Verlos Para Darles Un Abrazo Porque Donde Voy Contagio La Letra Y Inmediatamente Los Meten Presos Era Realmente El Dolor Más Grande De Angeleli Fue Esa Soledad En La Que Tuvo Que Atravesar Los Últimos Meses De Su Vida Antes Del Asesinato De Ver Que Lo Acosaban Por eso Hacía El Dibujito Del Círculo Que En El Fondo Al Que Buscaban Era Una Mitra Que Era Él Pero Lo Iban Atacando Por Donde Más Le Dolía Que Era Desaparición De Sus Jóvenes Amigos Que Militaban En Los Grupos Juveniles En La Juventud Peronista En Otras Organizaciones Políticas De Izquierda Los Laicos Muchos De Ellos Asesores De La Diócesis También Detenidos En Algún Caso Desaparecido Bueno Así Que Eso Es Lo Que He Podido Compartir Y Que Me Ha Marcado Mucho Y Que Fue La Clave Por La Cu Yo Entré Al Seminario En El Año 78 Y Que Siempre Lo Dije Y Mi Alba Mi Casulla Eso Entiende Más Eduardo De Cura Cuando Me Ordené Y Mi Estola Justamente Tenía Los Cuatro Nombres Los Cuatro Nombres De Los Mártires En Momento En Que La Misma Iglesia Y Su Jerarquía Negaban El Martirio Decir Martirio Era Decir Subversivo Era Mala Palabra Bueno Yo Me Ordené En El Año 85 86 Para Los Diez Años Del Martirio De Antel El Y Lo Dije Con Todas Las Letras Y También Con La Estola Y Con La Casa Un Bueno Un Abrazo Muchísimas Gracias Pocho Realmente Ahora Las Preguntas Las Está Tomando Vivi Si Realmente Muy Emotivo Pocho Tu Relato Y Me parece Que vamos Es este Realmente Ha sido Un placer Vivi Tenemos Adhesiones Eso Estoy Ahí Estoy Ya Me De Silencié No Acá En El Chat Carlos Duarte Habrá Pocho Por Los Compañeros Del Peronismo 26 De Este Otras Adhesiones Carlos Iván Salas De Hijo Regional La Matanza Y Dice Perdón Pero Gertido Fue Controversial No Tenía Contradicciones Tido Es La Institución Sigue Dándose La Para Cortar Y Otras Adhesiones Que Tenemos Es De Hijos Campo De Mayo Y Zona Cuatro Diferentes Territoriales De Derechos Unos Abuelas Relatoras Por La Identidad Memoria Y La Inclusión Social Y Vinos Peronistas Que Están Esta Reunión Bueno Seguimos Compañero De La Serna Por Favor Queremos Escuchar Bueno Este Buenas Tardes O Buenas Noches A Quienes No Saludé Supongo Que Se Escucha Cualquier Cosa Aúllen Griten Lloren Patalén Rompan Algo Este Y Me Enteraré A ver Yo no Conocía Angeleli Aunque Tenía Perfectamente Claro Quién Era Y Tenía Digo Este Seguía Muchas De Las Cosas Que Hacía Y Decía De Hecho Yo Estaba En El Seminario Cuando Nos Informan De Un Accidente Y Este Yo Casualmente Estaba En Un Lo cuento Más que nada Para que se Ubique En el Marco Una Amiga Estaba Desaparecida Y Entonces Con Otra Amiga Cubrimos Sus Clases Esperando A ver Si Aparecía Cubrimos Sus Clases Diciendo Que Había Tenido Que Viajar Al Exterior Y Que Yo Cuanto Porque Para Tratar De Taparla Después La Cosa Duró Mucho Más Y Finalmente Apareció Pero Cuando Fue Puesta En Poder Ejecutivo Bueno Eso Es Un Tema Aparte Lo cierto Es que Me acuerdo Que Nosotros En Esas Clases Que Dimos En Reemplazo De Esta Amiga Común Dijimos No Fue Accidente Fue Asesinato Ya Empezamos Mal Nosotros También Así Que Nosotros Estábamos También Condenados A Ser Echados Del Colegio Cosa Que Finalmente Ocurrió La 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 Cuestión Es Que Yo Quiero Contar Algunas Anécdotas Breves Porque Me causa Gracia Esta Anécdota Cuentan Que Cuando Había Gente Que Quería O se Ofrecía Para ir A colaborar En la Villa 1114 Donde Estaba Richard Deli Rodolfo Richard Deli Un Famosísimo Cura Histórico Cura 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 De los Fundadores No existen Fundadores De los Originales Del Movimiento Cura Del Tercer Mundo Etcétera Cuando Le decían Que No Nosotros Queremos Ir A la Villa Porque Tenemos Este Proyecto Y Este Proyecto Y Este Proyecto Y Este Proyecto Richard Deli Con Esa Paciencia Y Cara De Bueno Que Tenía Que Interesante Que Lástima Que No Quieran Hacer El Proyecto De La Gente Digo Me acuerdo Porque Es Exactamente Lo Mismo Que Decía Angeleri Cuentan Los Mismos Cuando Fueron Los Hermanitos Del Evangelio Cuentan Que El Primer Consejo Que Les Dio Angeleri Que Se Pasen Dos Años Tomando Mate Que Era Lo Que Contaba Pocho Y También Esta Anécdota Que Si No Está Registrada En Los Datos Después Me Vitini Me Matará Pero Yo La Tengo Registrada Por lo Menos De Tradición Oral Y Es Que Cuando Había Grupos De Jóvenes Porteños Que Querían Ir A Misionar A La Rioja Angeleli Decía Que Lindo Que Vengan Jóvenes Porteños A Ser Misionados Por Los Riojanos Yo Creo Que Ahí Está El Punto De Partida De Todo Esto Y Es La Conciencia Profunda Que Tenían Angeleli Y Muchos Otros Más No Digo Lo De Richard De Li Y Muchos Otros Más Del Valor Que Tiene El Pueblo Y Acá Es Donde Me Parece Que Tiene Que Ver El Encuentro Profundo Que Existió Quizás exista Ojalá Existirá Entre El Peronismo Y El Cristianismo ¿Por Qué? Porque Si hay Algo Que Caracteriza Al Peronismo Es El Pueblo A La Gran Masa Del Pueblo Combatiendo Al Capital Salvo Cuando Lo Transformaron En Seduciendo Al Capital Eso Fue Un Breve Lapso Y La Iglesia Que Se Entiende A Sí Misma Como Pueblo De Dios Algo Voy a Decir Enseguida Sobre Esto Porque No Quisiera Evitar Un Mal Entendido Que Suele Ocurrir Y Suele Ser Grave Lo Que Pasa Que Además Me Parece Que Es Importante Tener En Cuenta Que El Título Que Es Es El Título Que Hay Que Poner Pero El Título Tiene Su Falsedad Porque No Existe El Peronismo Ni Existe El Cristianismo Existen Peronismos Y Existen Cristianismos A Ver Voy a Poner Un Ejemplo Para Que Nos Entendamos Quizás Estén De Acuerdo Quizás No Solamente Es un Ejemplo Así Que Si No Están De Acuerdo Piensen Otros Nombres Pero A mí Me Parece Que Es Muy Difícil Decir Que Guillermo Moreno No Es Peronista Yo Yo creo Yo creo Es Imprudente Creo Que El Tipo Tiene Una Mentalidad Sectaria Creo Que Se Cree Que Tiene El Peronómetro Creo Que Está Totalmente Fuera Del Tarro Etcé 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 Pero Yo no le voy A discutir Peronismo A Guillermo Moreno Yo me Imagino La sensación Que yo tengo De las veces Que estuve Pero Que En La Rioja Por Lo Menos Nadie Le Cuestionaría Peronismo A Carlos Menem Ahora Si ese es el Peronismo Que nosotros Creemos El Peronismo En el que Nosotros Apostamos El Peronismo Que nosotros Creemos Oportuno Para Nuestro Tiempo El Peronismo Por el Cual Estamos Dispuestos A Comprometernos Un Poco Más Esa es Otra Cosa Yo Personalmente Me siento Totalmente Lejos De Carlos Menem Y Totalmente Lejos De Guillermo Moreno No sé Si se Entiende Lo que Quiero Decir A Modo Ejemplo Y lo Mismo Vale Para El Cristianismo Porque A ver Yo no le voy a cuestionar Cristianismo A Lutero No le voy a cuestionar Cristianismo A El Pastor De Acá La Vuelta La Cuestión Está Si ese es el Modelo De Cristianismo Que yo Quiero Proponer Como Liberador Si yo quiero Proponer Como Dador De Vida Si quiero Proponer Como Comunicador De Vida Y De Esperanza Etcé Con lo cual Lo que quiero Decir Es que Esto Me parece Que es Importante Porque A ver Voy a poner Un ejemplo Que solo Pretende Ser irónico Por favor No se queden Con el ejemplo En sí Solo Pero Carlos Menem Era muy amigo De Cuarrachino Cristianismo Y peronismo No la verdad Que me siento Lejos de los dos El punto De partida Me parece Que está acá En cristiano Y esto Empiezo Por cristiano Porque Soy cristiano Y no voy a pedir disculpas Por serlo Por supuesto En cristiano Hay un riesgo Que se corre Que corren Los católicos Y los no católicos Y sobre todo Los grupos Más fundamentalistas Católicos Y no católicos Que es el tema De la historia Es decir En qué medida Pensamos Que la historia Es una sola O que hay dos Historias Explico en concreto Muy rápido Que está La historia De la salvación En donde Dios Actúa E interviene Y por otro lado Está la historia Humana Donde intervienen Los seres humanos Y por lo tanto El pecado O hay una sola Historia En la cual Los seres humanos Trabajan En la historia Militan en la historia Y a veces Hacen de la historia Un lugar Grato Para vivir Y en otras ocasiones Hacen de la historia Un lugar Amargo Para morir Es decir En qué medida En nuestra Militancia En la historia Hacemos que la historia Se parezca Un poquito más A ese sueño Que tuvo Jesús Que se llama Reinado de Dios Digo esto Porque si esto Fuera así Si nosotros creemos Solamente en una historia En la cual creemos Que el ser No es que Dios Digita como un gran Titiritero La historia Y que entonces Uno va Viene Hace 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 De acuerdo A que Dios Lo ha llevado O traído O sacado Sino que uno Se sabe Comprometido Porque Hay un sueño De Dios Que lo hace Propio Y entonces Quiere Entonces ahí Se toca Con el peronismo O se toca Con la militancia Política Me parece que Esto es un punto Importante De tener en cuenta Porque Porque los grupos Vengan a verlo A verlo a este cura Muy buen tipo Lo vienen a ver A él Y le dicen ¿Está el padre Fernando? Digo No, no El padre Fernando No está Ah, Dios No quiso que estuviera ¿Y usted ¿Y usted quién es? Yo soy el padre Eduardo Ah, Dios Quiso que yo Lo conociera Dejalo a Dios De costado Vos viniste El día que Fernando No estaba No tuvo nada Que ver Dios En todo eso Y vos viniste El día que Estaba yo Y tampoco Tuvo nada Que ver Dios En todo eso Pero entonces Cuando Dios Tiene que ver Con las cosas Que pasan Aunque no pasan Que actúa O no actúa Como si fuera Un gran titiritero Después tenemos Que empezar a explicar Unas cuantas cosas Y algunas muy terribles Que explicar En este sentido Recuerdo muy bien Pocho lo citaba A Angeleli Con la famosa frase No puedo predicar La resignación Y esa misma frase O idéntica O parecidísima Está en el libro Mi mensaje de Evita En el libro Mi mensaje Evita dice Yo no creo En una religión Que predica La resignación Yo creo En una religión Que le hace decir Al último descamisado Frente al primer emperador Yo soy Tan hijo De Dios Como usted Esa es una Teología bautismal De la hostia Es una teología Del bautismo De excelencia A mí me ha pasado Que alguna vez En clase Cité la teóloga De la liberación Eva Perón Y hubo gente Que me miró torcido Yo creo Yo creo que acá Hubo Por supuesto Que hubo épocas Y muchas de las cosas Que contaba Pocho Que hacía Angeleli Algunas hoy son Un poco más imaginables Como decía Pocho Por ejemplo Que si la gente aplauda La llegada del obispo Hay otras cosas Que son inimaginables Hay cosas Que son Absolutamente Normales Y otras cosas Que uno dice No, esto no Y uno dice Esto no Pero eso pasaba Como algo normal En los 70 Ahí es donde yo creo Que en algunas cosas Con el macrismo Y con el menemismo Etcétera No dimos Un paso atrás Para después Dar dos pasos adelante Sino que dimos Como 30 pasos atrás Y ahora estamos Dando 4 o 5 pasos adelante Y estamos muy atrás Todavía De lo que habíamos estado Digo porque Por ejemplo Ahora se escandalizaron Porque en una misa Por Perón Cantaron la marcha peronista Yo me hubiera escandalizado Si cantan la marcha radical En una misa por Perón Es una misa Por Alfonsín Que canten la marcha radical Me parece bien Yo no estaré Pero está bien que la canten Pero que en la misa Por Perón Canten la marcha peronista Me parece la cosa Más razonable del mundo Pero sin embargo Escandalizados Porque cantaron La marcha peronista Yo me acuerdo Que un viejo cura Del tercer mundo De Moreno Yo tengo las fotocopias Así que no me pueden decir Que no es verdad Padre Pepe Pero no No el Pepe De los curas Villeros Sino el padre Pepe De Moreno En el cancionero Tenía la marcha peronista En el cancionero parroquial Tenía la marcha peronista Entonces Insisto Hemos dado algunos pasos Muchos pasos Para atrás Como para que a veces Escandalice Porque se cante La marcha peronista A la salida De una misa Por Perón Yo no No voy a hacer historia De lo que pasó En el movimiento De sacerdotes Para el tercer mundo Con respecto al peronismo Fue un tema Muy complicado Porque además Precisamente Porque también Es cierto Que Había distintas opiniones Y distintas miradas De los distintos curas Y también había Distintos peronismos A ver Estábamos en la época En la cual estaban Las FAR Las FAP Montoneros Estaba El Guardia de Hierro Estaba El CDO Estaba el CNU Es decir Había una pila De grupos De la derecha De la centro De izquierda De centro-derecha De centro-izquierda Lo que fuere Y todo eso Todo eso Evidentemente Hizo que fueran Bastante conflictivas Muchas cosas Por ejemplo El movimiento De sacerdotes Para el tercer mundo Nace A partir De la adhesión Que hace un grupo De curas Que finalmente Terminan siendo 400 De adhesión A un texto Que firman 18 obispos Del tercer mundo Entre otros Domás Elder Cámara Los curas Le mandan Una carta De adhesión A Elder Cámara Primero 250 curas Después 150 curas Más Que sale La carta sale El 31 de diciembre De 1967 Por eso muchos Ponen el año 67 Como el año Del nacimiento Del grupo de curas Del tercer mundo Un poco exagerado Porque ahí mandan Una carta de adhesión Nada más Y después deciden Empezar a reunirse A juntarse Primero por secretariado Por regiones Etcétera Hasta que finalmente Se empiezan a juntar En el texto Del movimiento De la adhesión Una de las cosas Que les había llamado La atención Es que el manifiesto De los 18 obispos Dice que el socialismo Es más cristiano Que el capitalismo Para decirlo rápidamente Lo pueden ver Está Ahora Esta opción Por el socialismo Tenía un rostro En el año 68 69 70 Que empezó A tener diferentes rostros Cuando se empezó A caer la dictadura Oganía Levington Lanuce Y se empezaba A aproximar El periodo democrático Y entonces Como se empezaba A aproximar El periodo democrático A ver Convengamos Que siempre Es más fácil Estar Todos de acuerdo Que estamos en contra De que haya presos políticos Aunque como hemos dado 50 pasos atrás Hay muchos que no dicen Nada de la presa política Que hay en Jujuy Y los otros presos políticos más Pero Era común Hablar en contra De la tortura Era común Hablar en contra De A ver Hubo un texto Famoso Ocho quizá Lo recuerde bien Una famosa Carta pastoral De Monseñor Devoto Uno de los grandes Que era Por la prisión De Norma Morelo Una maestra rural De Goya Norma Morelo Vive Entre paréntesis Entonces Cuando Todo eso era fácil Pero cuando Se empiezan a aproximar Las elecciones Es punto a ver Los que sostenían Que la opción por el socialismo Era una Y otros que decían Que la opción por el socialismo Era que el socialismo nacional Era el peronismo Y ahí empezó a haber Una división En el movimiento De curas para el tercer mundo Que terminó con la ruptura Pero esto también Tuvo distintas opciones Porque por ejemplo Había distintas miradas Sobre el peronismo Y entonces Los grupos de curas De Buenos Aires Capital y Gran Buenos Aires Tenían una mirada Distinta de los de Mendoza A pesar de que los de Mendoza Habían escrito un libro Sobre todo Este Ronaldo Concati Había dicho Un libro Se llama Nuestra opción Por el peronismo ¿No? Es decir Quiero decir con esto Por eso insisto Que hay muchos peronismos Y también había Muchos cristianismos Hoy Por lo menos En mi ambiente Clerical Muy pequeño En mi ambiente Clerical Muy pequeño Está claro Que la opción Que el peronismo Tiene un rostro Que no es el mismo De Guillermo Moreno Que no es el mismo De Miguel Piquetto O de otros ¿No? Está claro Que la opción Por el peronismo Hoy En algunos De los ambientes En los cuales Yo me muerbo Tiene el rostro De una mujer Algunos pueden decir Bueno Pero también De un varón El varón muerto Es otra cosa Pero de un varón vivo También Porque Aunque haya que Tragarse algunos sapos Los de Tigre Sabrán a quién me refiero Aunque haya que Tragarse algunos sapos Nos toca De alguna manera Saber que Si no estamos unidos Pasan cosas Y ya pasaron cosas Es interesante Esto El peronismo Siempre Tuvo en cuenta Los caudillos No solo Perón Obviamente Y Evita Obviamente Pero el mismo Menem Fue caudillo Eso no lo puede discutir Absolutamente nadie Más allá De que uno Esté de acuerdo O no Ahora Después de eso Después de que Estamos hablando De caudillos Yo personalmente No le veo No le veo Por lo menos Todavía Patas de caudillo Dialéctica Relación De lealtad Porque El Pueblo Es leal Al caudillo Pero porque a su vez Sabe Que el caudillo Es leal Al pueblo Me parece que ahí Está el criterio Importante Y eso Es lo que A veces pasa Y a veces no pasa En la Santa Madre Es decir Saber que hay curas Para no meter a papas Y mucho menos obispos O menos Todavía papas Este Que teóricamente Parecerían ser caudillos Y uno Personalmente Quisiera decirle Que no No me siento Muy acompañada Acompañado O cercano A tal O a cual Obispo Por ejemplo U otro A ver Yo tuve de obispo A Novak Le pongo de pie Es más Novak Decía Que él Se sentía Que estaba Obligado Lo decía En el sentido Bien de la palabra A continuar A Angeleli Porque él Lo había nombrado Cuando Angeleli Mata De hecho Hay una foto Muy divertida En el seminario Para que vean Por lo menos El seminario De Quilmes Tenía esas cosas Había una foto De Novak Gesayne De Nevares Y Marcelo Mendiarats Marcelo Mendiarats Era un obispo De Salto Uruguay Que la dictadura Lo agarró Estando en Argentina Entonces no lo dejó cruzar Y entonces el tipo Fue obispo de Salto Viviendo en Argentina Durante toda la dictadura Y se juntaba Con los curas De su diócesis Yendo a Guayaguaychú Que Guayaguaychú Cruzaban el puente Los curas Para encontrarse con los obispos Y volvían a cruzar Porque no tenían Bueno Había una foto Entonces Los cuatro obispos Marcelo Mendiarats Gesayne Novak Y De Nevares Conectó la roja Celebrando por Angeleli Entonces en el seminario Decían que había una foto De los chalchaleros Los chalchaleros Para alguno Que no lo ubica Un grupo folclórico Que andaban De poncho rojo ¿No? Entonces Con esto quiero decir Este No No fue un caudillo Nunca lo fue Terebares sí Gesayne Más o menos Yo no voy a hablar De Angeleli Pero quiero decir Sin embargo Sin embargo Este Creo que Había Había curas Que sí fueron caudillos Etcétera Pero Ahí es donde me parece Que está el desafío Y con esto voy terminando El desafío De hoy De ayer De mañana De ver Cuáles son Las necesidades Del pueblo Las verdaderas necesidades Del pueblo Yo creo que Los fundamentalismos Por ejemplo Para usar palabras De mi amigo personal San Juan de la Cruz Los fundamentalismos Lo que dan Es golosinas Del espíritu Entonces la gente Se siente Qué lindo Qué lindo Qué lindo Porque le dieron golosinas Pero que no alimentan Nada Yo creo que Nosotros tenemos Una responsabilidad De alimentar A las comunidades Pero para eso Lo que es fundamental Es saber Por ejemplo Cuáles son Las necesidades De la comunidad Y voy a poner un ejemplo Me van a disculpar Pero a mí me sale El Acá me sale El yo El otro día En Australia Condenaron A una pareja Y le prohibieron Tener mascotas Porque ellos eran Veganos Y alimentaban Veganamente Al gato Y el gato Se estaba muriendo Desnutrido Los que somos Amantes del asado Tenemos un problema Con los veganos Pero no No personal Quiero decir Lo que quiero decir es Más allá del tema Es Saber Que si yo tengo ganas De ser vegano Lo seré Pero no lo puedo Obligar a mi gato A ser vegano Y tengo que ocuparme De alimentar Bien a mi gato Estoy diciendo Que como cura Yo podré tener La espiritualidad Que tenga ganas De tener Pero yo tengo Que alimentar Al pueblo de Dios Con aquello Que el pueblo de Dios Está reclamando Y necesitando Yo creo Con esto Una última cosa Angeleli Fue parte activa De la COEPAL La COEPAL Fue una comisión Episcopal Pastoral En la cual participó Angeleli Estuvo pionio Y participó En un grupo De teólogos Que son todos Los teólogos Que empezaron A hacer Lo que después Se ha llamado La teología Del pueblo Y acá está Y vuelvo al tema Del principio Por eso lo quería Poner al final No me consta A mi no me consta Que Angeleli Fuera peronista Juego todo Pero quiero decir Pero toda la concepción Del pueblo Que Angeleli tiene Que la COEPAL Tiene Que Gera Tello Etcétera Tienen Me parece que ahí Está un punto De partida fundamental Es algo propio De la Argentina Porque no es igual A lo que pasa En otros países De América Latina Obviamente No porque seamos Ni mejores Ni nada Tampoco somos El ornitorrinco Del mundo Somos simplemente Un país Que hay otro Y otro Y otro Lo que sí Me parece importante Tener en cuenta Que en la medida En que Reconozcamos Los valores Del pueblo Y busquemos Las necesidades Del pueblo La vida Del pueblo La fiesta Del pueblo Los dolores Del pueblo Creo que ahí Vamos a empezar A tener A lo mejor Los curas Que necesitamos Los políticos Que necesitamos Y podremos Empezar a mirar Con otros ojos Si no miramos Con los ojos Del pueblo Etcétera Bueno Podremos hablar De que la tierra Es plana Y que si uno Se vacuna Le ponen un chip Ustedes sabrán Lo que quieren Elegir Con esto Realmente Ha sido Más que enriquecedor Un aplauso Para los compañeros Y un doble Un doble aplauso Por una cuestión Me parece Que es fundamental A veces A veces cuando Hablamos De las personas Las dividimos Como Como si Si Dicen ser Indivisibles Algunas cuestiones Y Creo que Lo que ha planteado Pocho Lo que ha planteado El compañero De la Cerna Tiene mucho Que ver Con Analizar Integralmente Y espiritualmente A compañeros Que en la historia Han dejado Una profunda huella En nuestra En nuestra patria Grande Por eso Me parece Más que interesante Lo que hoy Se ha charlado Y Quisiera que Por ahí Vivis Si ya estás preparada Me entiendes Un poquitito Que es lo que Han preguntado Los compañeros Y Que han dicho En el chat Que yo no puedo Estar pendiendo Otra cosa ¿Sí? Por favor Perfecto Se escribe Que la Comisión De la Memoria Del Barrio Manuelita De San Miguel Está presente Ya la habíamos Nombrado Olivia Le agradece A Pocho Por el relato Refresca la memoria Dice que Es muy necesario Estos encuentros Por la Y rescate De la verdad Histórica De estos tiempos Tien importantes De la lucha Un abrazo Que es Por la Lidia Del programa De Abuelas Relatoras Por la Identidad De la Memoria Y la Inclusión Social María Escribió Cuando Eduardo Se enojaron Porque cantaron La marcha De la Misa De Por Perón Puso Que también Se enojan Cuando la Cantan A la Salida De la Misa De Mujica Sacar Nombró A la Compañera Cristina Y Enuncia Chiques Así como Cristina Es única Peronista Dijo Que es La Mejor De Todas Lejos Sí Única Líder Jefa Estratega Todo el Amor Lo dice María Silvia Posición De Cacho Dice El Compañero De Vinos Peronistas Y Eduardo De Lacer Y Guillermo Greco Tengo Una Que hicieron En un momento Se le cortó Internet A un Compañero Y Me Dice En realidad Esta Pregunta Es para Cualquiera De Los Dos O Para Los Dos Pero ¿Cómo Conciliar El papel De La Institución Eclesiástica Como Parte Del Terrorismo De Estado Decimos Dictadura Cívico Militar Y Separamos La Eclesiástica Pero Es Parte Del Estado Los Escuchamos Compañeros Creo Que Lo Explico Eduardo Cuando Dice Que Hay Cristianismos Como Hay Peronismo Bueno Hay Un Cristianismo Que No Solo Fue Cómplice Si Leen Usted El Libro Uno Muy Bueno El Profeta Del Genocidio Sobre Vicario Castrense Bonamín No Fue Cómplice Únicamente Porque Silenciaron Sino Que Le Dieron El Alimento De Legitimación Religiosa De De Una Visión Cristiana O De Cristianismo De Cristiandad Por Supuesto Conservadora Antipopular Este Bueno Porque Es así Está Esa Realidad De Muchos Cristianismos Como De Muchos Peronís Lo Que Creo Yo Que Después Creo Que La Pregunta Fue Anterior Al Relato De Eduardo Acá Pregunta El Compañero Fernando Paez Si Podrían Definir Alguna Vez Sobre Lo Que Perón Dijo Un Único Heredero Es El Pueblo Hay Algo Eduardo Que Profeta De Genocidio Y No Lo Llegamos A ver Eduardo Es El libro Profeta De Genocidio Que Sobre El Obispo Castrense Son Los Diarios De Dos Años De Obispo Castrense Ahora Están Haciendo Como me decían Los autores Que es de Lucas Bilbao Y Este Y ¿Cómo Más? De Ariel Lede Ariel Lede Ariel Lede No me salía El nombre Sabía que era Lede Ariel Lede Este Yo una Cosita Me parece A ver Primero La iglesia Gracias a Dios No es parte del Estado Ni cuando es buena Ni cuando es mala Yo creo que Iglesia y Estado Asuntos separados Estoy Creo eso Ahora Por supuesto Que también es cierto Que hay ciertos Sectores del Estado Que están en total Cercanía Y Casamiento Con sectores Eclesiásticos Y particularmente En época de la Dictadura Sin ninguna duda Pero a ver El hecho de que Hayamos conmemorado Como se decía Pocho al empezar El 4 de julio Los 45 años De la masacre De los palotinos Un mes antes La masacre De los asuncionistas Después De las masacres De los hermanitos Del evangelio Después La cantidad De laicos Laicas Religiosos Religiosas Etcétera Etcétera Más la cantidad De curas Que tuvieron que O fueron asesinados No lo lombro Mujica Pues fue asesinado Antes De curas O curas Que fueron exiliados O curas Que tuvieron que Esconderse Para tratar De salvar la vida Me parece Que eso también Muestra Que eso también Es iglesia Si la iglesia No es solamente Bonamín Tortolo Plaza También Es Angelelli También Es Pironio También Es Novak También Es Hesayne También Es De Nevares También Es De Voto Me parece Que eso Ponce de León Y Ponce de León Perdón Si también Ponce de León Es decir Me parece Ibrasca Ibrasca Ahí me parece Que hay demasiado Sería como Parar el discurso Que tuvo la dictadura Yo me acuerdo Para sintetizar Este tema Cuando se hizo El acto En contra De la ley De autoamnistía En capital Se acuerdan Que los militares Hicieron una autoamnistía Es más o menos Como lo que hizo Macri con el correo Una autoamnistía Este Para Antes de dejar El gobierno Y entonces Hubo un acto En la plaza Congreso Y se fueron leyendo Los mensajes De adhesión Cuando se leyó El mensaje De adhesión De Novak La plaza Estalló en aplausos Cuando se leyó El mensaje De adhesión De Alberto De Voto Nadie aplaudió Porque nadie Tenía ni idea Quién era Alberto De Voto Por más que Alberto De Voto Hubiera sido Obispaso Mucho antes Que Novak Fuera Obispo A ver No se olviden Que De Voto Es uno de los que Firmó con Angelen El pacto De las catacumbas De Voto Es el que difunde El manifiesto De los obispos Del tercer mundo Etcétera Eduardo Y además De Voto Es el confesor Del general Valle El que lo confiesa Antes de ser asesinado Eso no sabía Pero bueno Entonces me parece Que ahí hay una cuestión Yo creo que A la pregunta Que dicen por ahí Que dijo alguien Que es esto O como entender esto Mi único heredero Es el pueblo Me parece que es fundamental Sobre todo porque Con el acto Del primero de mayo Parecía Mi único heredero Es López Rega Entonces después Después de mi único heredero Es López Rega Que Perón diga Mi único heredero Es el pueblo Bajó los niveles De angustia De todo A un sector De la militancia Juvenil Pero yo quiero Contar esta anécdota Que en el fondo Me sirve para ubicar Y yo sé que alguien Por acá también Está en la misma Situación que yo Yo vengo De una familia Antiperonista A diferencia de Pocho A ver No era una familia Corila En el sentido De que yo Iba a trabajar Durante cuarto Y quinto año Del secundario Iba los martes Y los jueves A la Villa 31 Con Mujica Y los domingos Iba a misa A la Villa 31 Y en mi casa Nadie jamás Me cuestionó Me preguntó Se me puso peros Me dijo Pero pensalo bien Nunca Jamás Al contrario Hubo acompañamiento Lo cual no significa Que hubiera Acuerdo Cuando salió el tema Político Más que nada En mi casa Eran discusiones Interminables Y a veces A los gritos Pero yo Era antiperonista Y de golpe Después de estar En la Villa 31 No sé en qué momento Terminé cantando La marcha peronista Es decir Para usar palabras De Monseñor Casaldáliga Sobre Romero Los pobres Te enseñaron A leer el Evangelio Dice Casaldáliga ¿No? A mí no me hizo Peronista Ningún plan A mí no me hizo Peronista Ningún Este Ningún puesto A mí me hizo Peronista La gente Yo creo que eso De mi único heredero Es el pueblo A lo mejor Se entiende por ahí Excelente Muy bien Bueno Acá además Agrega Carlos Muy buena La exposición De ambos Y María Silvia Y María Silvia Nombra también A otros Como Sásped Sásped Perdón Novak Y tantos compañeros Y una última Adhesión Jorge Y ahora te paso A vos En la posta Los compañeros Del Frente De Derechos Humanos De la agrupación Felipe Vallese Que recién nombró También De La Matanza Nos mandaron Su adhesión Bueno Realmente Compañeros Y siento En la palabra Compañeros Algo Al escucharlos Creo Sintetiza un poco También El pensamiento De muchos De los que hoy Estamos En esta charla Creo que Más de uno Quizás Ha salido Un poco Sorprendido Porque una vez Cuando Viene a una charla Tiene una Preconfiguración Un preconcepto De lo que va a escuchar Yo creo que Lo que hoy Se ha charlado Es digno De ser Escrito Tipeado Y además Difundido Porque Nunca Sin ningún pelo En la lengua Se dijo las cosas Como se dicen En esta charla Y realmente Creo que A más de uno de nosotros Nos ha Caughtivado Los dos relatos Los compañeros Les agradezco Profundamente En nombre De la Comisión Por la Respiración De la Memoria De Campo De Mayo Y de todas Las organizaciones Que hoy Se hicieron Presentes Vamos a Vamos a poner Este video En YouTube Para que Los que no pudieron Estar Y los que llegaron Un poquito más tarde Puedan Realmente Disfrutar Esto Que ha sido Un hermoso Conversatorio Realmente Les agradezco En nombre De la Comisión Y de todos Los organismos Hoy presentes Esta posibilidad De escucharlos Da para realmente Ampliar Algunos de los temas Que se trataron Que me parecieron Más interesantes Y nos parecen A todos Y a todas Más interesantes Realmente Muchísimas gracias Por esta charla Hasta luego Entonces Sí Bueno Gracias Muchas gracias Jorge Yo una cosita Una cosita breve Es que Decía Eduardo Y yo comparto Que no No podemos decir Sería Una frase Un juicio Temerario Decir que Angelelli Era peronista Pero Quiero decir Una frase Que dijo Angelelli En la misa De En honor En homenaje A Perón Cuando Al otro día Del 4 Del 1 de julio No el 2 La patria Está de duelo Porque ha perdido Un hijo Preclaro Y excepcional A un hijo A un gran presidente Y a un intérprete Del alma De su pueblo Si hemos sepultado A un presidente Tan excepcional Nos queda Como herencia Una vida fecunda Que se convierta En mensaje Para todos los argentinos Nos queda Una ardua tarea Esto de heredero Del pueblo A realizar Nos queda Mucho trecho En el camino Iniciado Nos queda Una justicia Que no acaba De florecer En nuestro suelo Nos queda Una juventud Que debe asumir Como responsablemente Su misión específica Y nos queda La voz De nuestros hermanos Los pobres Que no deben Y puede ser Desoídos Creo que Esa es la clave ¿No? Tenía esa sintonía Que en definitiva Es lo que dice Eduardo ¿No? El pueblo Es el que nos hace Seguidores de Jesús Nos enamora de Jesús Y nos enamora también Del peronismo Bueno Gracias Gracias a todos Gracias a todos por estar Un abrazo Chao 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 Eduardo Hasta pronto Chao compañeras Gracias Chao Hasta luego Chao Gracias a todos Chao Que continúen Los encuentros Gracias a todos Chao 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 Gracias Gracias.